hola este es mi segundo vídeo de asmr te recomiendo que te pongas cascos cuando escuches asmr hoy estoy usando un micro de botón no es muy buen sistema pero de momento no tengo nada mejor espero que no se oigan los ruidos de mi hijo que está jugando con los juegos que está jugando con sus juguetes voy a probar a hacer algunos triggers a ver qué tal resulta como es mi primer vídeo puede que luego el resultado no sea muy bueno pero como no tenía tiempo de hacer pruebas no lo averiguaré hasta que no esté en el ordenador así que como dice google voy a tener suerte me encanta este sonido esto es un semillito la verdad es que nunca lo he usado no 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 lo he usado ¡Suscríbete! Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. Mi tercer tigre va a ser con estos cubos. Se lo he visto mucho hacer al Magic Kitten, solo que ya utiliza unos distintos con unos gatitos preciosos. Pero en este caso yo voy a usar dos cubos simples de color verde de mi hijo. Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. Mi segundo tigre va a ser con estas pelotitas. ¡Suscríbete! Antes me hubiera parecido bastante raro que la gente pueda disfrutar solo oyendo ruiditos. Pero la verdad es que los ruiditos son desencadenantes de relajación. Y una manera de concentrarse precisamente en algo tan pequeño y a la vez un universo tan rico como es el universo de los sonidos. Esto tampoco lo he usado nunca. Ahora, en teoría, es para masajes. Es bastante bonito como podéis ver. La verdad es que con este micro y en las condiciones en que estoy grabando, intuyo que no voy a tener mucho éxito sacando vídeos de ASMR. A mí me gusta mucho verlos, pero soy muy principiante y además, donde yo vivo, está cerca de un hospital y pasan ambulancias muy a menudo. Y tengo un colegio enfrente que también hay muchos ruidos que vienen del colegio. Así que no es el ambiente más propicio para hacer vídeos de ASMR o de ASMR. Tiendo a decir ASMR, porque, no sé, a mí me suena mejor así. Pero bueno. Creo que mi tigre favorito es este. Me parece muy bonito. Me relaja mucho también. También hay mucho tráfico por la zona, por la que digo. Así que, pues ya podéis figurar. No sé qué tal os haya parecido este vídeo de ASMR que he intentado hacer. Yo la verdad es que me siento un poco ridícula y no sé muy bien qué hacer, porque tampoco había hecho un guión ni nada. Así que, bueno. Creo que lo voy a ir dejando aquí. Y así compruebo también qué tal se está grabando esto, porque no tengo ni idea. Así que, ya, toca despedirse. Si consigo hacer más vídeos de este tipo, veréis más vídeos de este tipo. Pero si veo que no es lo mío, pues no haré más. Espero que no haya salido demasiado mal. Y os dejo un besito. Adiós. Chao. 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 Gracias.